manunga soluciones de florencia eses cada mañana el mono manunga colgaba un cartelito que decía manunga soluciones en la puerta de su casa los animales de la selva hacían fila desde temprano ellos le contaban sus problemas manunga pensaba y les daba una solución ese era su trabajo aunque a veces las soluciones resultaban más complicadas que los problemas el flautista basta de bichos por favor manunga cuánta mascota tiene este hombre regalo de madrina manunga estaba leyendo el libro soluciones sin solución cuando un señor tocó a la puerta el señor no venía solo lo seguía una fila de hormigas más atrás una fila de cien pies y más atrás todavía otra fila de arañas o sea una fila de filas señor manunga usted es el famoso mono que ayudó a marita caminé más de cuatro días y dos noches para llegar hasta acá cuatro días y dos noches no habrá querido decir cuatro días y cuatro noches puede que tenga razón nunca fui muy bueno en matemática mi fuerte siempre fue la música do re mi fa sol la si cuénteme que lo trae por aquí mire detrás de mí me siguen las hormigas me siguen los cien pies me siguen las arañas do re mi fa sol así cada vez que tocó mi flauta se suma otra fila de bichos estoy embichado y yo solo quiero tocar mi flauta todo empezó con unos ratones su música calma a las fieras dijo manunga fieras con fieras usted se refiere a hormigas y en pies y arañas en eso tiene razón sería mucho peor si lo siguiera una manada de leones feroces muertos de hambre o una fila de tiranosaurios resucitados qué puedo hacer marita me dijo que usted era el mejor solucionando problemas marita si la ve mándele saludos a ver pensemos qué puede hacer su flauta es realmente hermosa brillante si es hermosa gracias alguna vez pensé en cambiar de instrumento pero esta flauta me la regaló mi madrina cuando cumplí cuatro años su madrina dijo y quién es su madrina mi madrina se llama hada hada con h o sin h no sé nunca fui muy bueno con la ortografía solo soy bueno en la música do re mi fa sol la si manunga se agarró la cabeza le parecía estar entendiendo lo que pasaba su madrina usa sombrero preguntó el mono siempre tiene miles de sombreros creo que nunca vi su pelo su madrina es elegante mi madrina es divina siempre usa vestidos coloridos una última pregunta señor flautista su madrina es de caminar rápido caminar hada mi madrina es la persona más rápida que conozco a veces parece como si volara manunga se rascó la cabeza y dijo do re mi fa sol así su madrina es un hada madrina hada con h su flauta está hechizada por eso lo siguen los bichos si usted quiere andar solo sin que lo sigan hormigas si en pies o ratones va a tener que cambiar de instrumento además le recomiendo estudiar un poco más no 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 no